Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo A mi corazón Bienvenido, Espíritu Santo 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 A mi corazón Bienvenido, Espíritu Santo Alabaré, Alabaré, Alabaré a mi Señor Alabaré, Alabaré, Alabaré a mi Señor Alabaré, Alabaré, Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 Alabaré a mi Señor Alabaré, Alabaré a mi Señor Alabaré a mi Señor Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte, ¿cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor No hay Dios tan grande como tú, no, no hay, no, no hay No hay Dios tan grande como tú, no, no hay, no, no hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu Y esos montes se moverán, más con su santo espíritu Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor A mi Señor A mi Señor A mi Señor Me gozaré, alabaré, 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 Todas mis fuerzas gritaré, ante ti con gozo, palmearé, con alegres danzas, celebraré, saltaré y me gozaré, ante ti con gozo, palmearé, con alegres danzas, celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, oh Señor, con todas mis fuerzas gritaré, me gozaré en tu presencia, oh Señor, con todas mis fuerzas gritaré, ante ti con gozo, palmearé, con alegres danzas, celebraré, saltaré y me gozaré, ante ti con gozo, palmearé, con alegres danzas, celebraré, saltaré y me gozaré. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 Espíritu de Dios, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí, apodérate, 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 apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, siento goce, siento paz, siento el amor que Dios me da, siento goce, siento paz, siento el amor que Dios me da. Cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, maravillosas. Cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, maravillosas. Aquí se siente la presencia del Señor, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento goce, siento paz, siento el amor que Dios me da, siento goce, siento paz, siento el amor que Dios me da. Gloria a ti Señor Jesús, para ti la honra y la gloria siempre. Gloria a ti Señor Jesús, para ti la gloria siempre. Gloria a ti Señor Jesús, para ti la gloria siempre. a mi Señor, remolineando, remolineando, me haré más bien por causa del Señor. Remolineando, remolineando, alabaré a mi Señor, remolineando, remolineando, me haré más bien por causa del Señor. Música Hay muchas formas de alabar tu nombre y de ensalzarte, oh gran señor Hay muchas formas de magnificarte, pero esta vez yo lo haré así Sacó mi vida del anónimo, me dio corona y vestido real Así el señor que encanta a lo pequeño, por causa de él lo haré más fiel Remolineando, remolineando, alabaré a mi señor Remolineando, remolineando, me haré más fiel por causa del señor Remolineando, remolineando, alabaré a mi señor Remolineando, remolineando, me haré más fiel por causa del señor Música En el libro de Neemías, capítulo 9, 11 Dios dice que abrió la mar y salió a su pueblo que estaba en la esclavitud en Egipto Ellos pasaron todos a mojarse los pies, porque Dios es grande y poderoso Él es el único que hace grandes maravillas Dios se acordó de nosotros y nos salió de la esclavitud Por eso, démosle alabanza y gloria a nuestro señor ¡Gocémonos en él! El señor salió vencedor, sacando a su pueblo de Egipto Y sus pies se mojaron, porque el señor los salvó El señor salió vencedor, sacando a su pueblo de Egipto Y sus pies se mojaron, porque el señor los salvó Sus enemigos cayeron y se ahogaron Dentro de la mar, todos se quedaron ¡Que viva Dios! ¡Que viva mi rey! ¡Que viva Dios! Por siempre cantaré Por eso yo le danzaré Con gozo a mi señor Por eso yo le danzaré Con gozo a mi señor Yo danzaré, yo danzaré En la presencia de mi Dios Me alegraré, me alegraré En la presencia del Señor Yo danzaré, yo danzaré En la presencia de mi Dios Me alegraré, me alegraré En la presencia del Señor Manda el fuego, señor, manda el fuego Manda el fuego de tu espíritu Manda el fuego, señor, manda el fuego Y quema mi corazón Manda el fuego, señor, manda el fuego Manda el fuego de tu espíritu Manda el fuego, señor, manda el fuego Y quema mi corazón Sus enemigos cayeron y se ahogaron Dentro de la mar, todos se quedaron Que viva Dios, que viva mi rey Que viva Dios, por siempre cantaré Por eso yo le danzaré Con gozo a mi señor Por eso yo le danzaré Con gozo a mi señor Jerusalén, bella y preciosa Con calle de oro y un mar de cristal Jerusalén a tus años quiero entrar A celebrar, a celebrar el nombre de Yahvé Todos los pueblos quieren ir aquí Porque aquí es el trono de Dios Vamos a aplaudir el triunfo del Señor Cristo ha triunfado hoy Vamos a aplaudir el triunfo del Señor Cristo es siempre vencedor Yo danzaré, yo danzaré En la presencia de mi Dios Me alegraré, me alegraré En la presencia del Señor Yo danzaré, yo danzaré En la presencia de mi Dios Me alegraré, me alegraré En la presencia del Señor Manda el fuego, señor, manda el fuego Manda el fuego, manda el fuego de tu espíritu, manda el fuego, Señor, manda el fuego y quema mi corazón. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, manda el fuego de tu espíritu, manda el fuego, Señor, manda el fuego y quema mi corazón. El Señor salió vencedor, sacando a su pueblo de Egipto, y sus pies se movaron, el Señor los salvó. Sus enemigos cayeron y se ahogaron, dentro de la mano todos se quedaron. Que viva Dios, que viva mi rey, que viva Dios, por siempre cantaré, por eso yo le danzaré, con gozo a mi Señor. Por eso yo le danzaré, con gozo a mi Señor. Yo danzaré, yo cantaré, en la presencia de mi Dios, me alegraré, me alegraré, en la presencia del Señor. Alguien lo dijo, alguien lo comentó, alguien lo escribió. Que tú vendrías hasta aquí, el salmista te esperaba, levantaba su clamor. Varios himnos, realizaba, esperando mover tu corazón. Y el clamor se escuchó, el cielo se abrió, y bajaste. La promesa se cumplió, el tiempo llegó, para tu pueblo rescatar. Osana al rey, osana Jesús, al santo de Israel. Osana al rey, osana Jesús, al santo de Israel. Osana al rey, osana Jesús, al santo de Israel. Osana al rey, osana al rey, osana al rey, mi Dios y mi ley. Y pues la gente te seguía, a todo pueblo y lugar. Se decía que eras el Mesías, que a tu pueblo venías a sanar, que venías a liberar y a restaurar. Estos tuyidos caminaban, los ciegos volvían a ver. Los espíritus huían, la muerte podías vencer. Mas la muerte podías vencer, otorgando la vida otra vez. Osana al rey, osana Jesús, al santo de Israel. Osana al rey, osana Jesús, al santo de Israel. Osana, osana al rey, mi Dios y mi ley. Osana al rey, osana Jesús, al santo de Israel. Osana al rey, osana Jesús, al santo de Israel. Osana, osana al rey, mi Dios y mi ley. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Santo! Le declaramos, Señor, como nuestro Mesías, el Redentor de nuestras vidas. Como aquel que tenía que venir. Como el esperado de todos los tiempos. Osana al rey, osana Jesús, al santo de Israel. Osana al rey, osana Jesús, al santo de Israel. Osana, osana al rey, mi Dios y mi ley. Osana al rey, osana Jesús, al santo de Israel. Osana al rey, osana Jesús, al santo de Israel. Osana, osana al rey, mi Dios y mi ley. Osana, osana Jesús, al santo de Israel. Jesús, al santo de Israel. Jesús, Jesús es el rey de reyes. Jesús, Jesús es el rey de reyes. Porque Él está sentado a la diestra del Padre Jesús es el Rey de Reyes, Él tiene todo el poder Jesús es el Rey de Reyes, Él tiene todo el poder Pronto ha de venir, pronto ha de venir a juzgar a las naciones Viene con gloria y poder, reina Jesús, reina Jesús, reina el Rey de Reyes Él tiene todo el poder Reina el Rey de Reyes, Él tiene todo el poder Poder para salvar, poder para salvar, poder para sanar, poder para liberar Porque Él está sentado a la diestra del Padre Jesús es el Rey de Reyes, Él tiene todo el poder Jesús es el Rey de Reyes, Él tiene todo el poder Pronto ha de venir, pronto ha de venir a juzgar a las naciones Viene con gloria y poder, reina Jesús, reina Jesús, reina el Rey de Reyes Él tiene todo el poder Reina el Rey de Reyes, Él tiene todo el poder Somos vencedores por la sangre del Cordero Son los vencedores por la sangre del Cordero Somos vencedores por la sangre del Cordero Gloria a Jesús, gloria a Jesús, nos ha salvado por su cruz Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, nos ha salvado por su cruz Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo dejendrá, al poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo dejendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos elevando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta, al monte de Yahvé, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo dejendrá, al poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo dejendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los cielos se abrirán, el dios verán, los oídos de los sordos morirán. El rojo saltará, con el arma avanzará, la lengua de los judos cantará. Él es el poderoso de Israel. ¡Aleluya! El poderoso de Israel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 Con el Señor se alegra Nuestro corazón en su misericordia Siempre confiaré Con el Señor se alegra Nuestro corazón en su misericordia Siempre confiaré Con el Señor se alegra Nuestro corazón en su misericordia Siempre confiaré Con el Señor se alegra Nuestro corazón en su misericordia Siempre confiaré Clamé al Señor y Él me liberó Sus oídos estuvieron atentos Escuchó mi voz Clamé al Señor y Él me liberó Sus oídos estuvieron atentos Escuchó mi voz Con el Señor se alegra Nuestro corazón en su misericordia Siempre confiaré Con el Señor se alegra Nuestro corazón en su misericordia Siempre confiaré Música Música Te alabaré Señor de todo corazón Por siempre daré gloria a tu nombre Te alabaré Señor de todo corazón Por siempre daré gloria a tu nombre Grande eres tú Y haces maravillas Tú eres tú Tú eres el único Dios Con el Señor se alegra Nuestro corazón en su misericordia Siempre confiaré Con el Señor se alegra Nuestro corazón en su misericordia Con el Señor se alegra Siempre confiaré Siempre confiaré Siempre confiaré La historia, celebrar una nueva vida Más cuando al mar llegó, el pueblo se amedrentó Entonces Moisés abrió el mar y el pueblo alabó Alabó, alabó, alabó para atravesar el mar Alabó, alabó, alabó para atravesar Alabó, alabó, alabó para atravesar el mar Alabó, alabó, alabó para atravesar El pueblo de Dios caminaba a la tierra prometida A vivir una nueva historia, celebrar una nueva vida Mas cuando el mar llegó, el pueblo se amedrentó Entonces Moisés abrió el mar y el pueblo saltó Saltó, saltó, saltó para atravesar el mar Saltó, saltó, saltó para atravesar Saltó, saltó, saltó para atravesar el mar Saltó, saltó, saltó para atravesar Alabó, alabó, alabó para atravesar el mar Alabó, alabó, alabó para atravesar Alabó, alabó, alabó para atravesar el mar A la voz, a la voz, a la voz para atravesar Canto, canto, canto para atravesar el mar Canto, canto, canto para atravesar Bailo, bailo, bailo para atravesar el mar Bailo, bailo, bailo para atravesar Grito, grito, grito para atravesar el mar Grito, grito, grito para atravesar Alabó, alabó, alabó para atravesar el mar Alabó, alabó, alabó para atravesar Oro, oro, oro para atravesar el mar Oro, oro, oro para atravesar Para atravesar el mar, oro, oro, oro para atravesar Para atravesar el mar, 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 oro para atravesar Tus dedos tocan mi pensar, cariño en mi alma Sosiega y calma, mi vida agitada Hoy tu presencia me abraza, me quedo en ella Es tuya hasta ahora, estoy naciendo Adoraré, Espíritu Santo Fuego suave, abrazador, dulce huésped del alma Adoraré, Espíritu Santo Fuego suave, abrazador, dulce huésped del alma Meus olhos cantam ao chorar, arrependida Ovelha fugida, querendo voltar Aprecie o canto que eu te dou Cole as palavras, saudosas da alma Sedentas de amor Adoraré, Espíritu Santo Fuego suave, abrazador, dulce huésped del alma Adoraré, Espíritu Santo Fuego suave, abrazador, dulce huésped del alma Amar, Espíritu Santo Espíritu Santo Adoraré, Espíritu Santo Adoraré, Espíritu Santo Fuego suave, abrazador, fuego suave, abrazador, dulce huésped del alma Amar, Espíritu Santo Fuego suave, abrazador, dulce huésped del alma Amar, Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.